La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi hermoso sueño muera dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando En ti En ti En ti En ti En ti